Con la liberalización cambió todo. La vieja línea aérea nacional, la en Chile, fue privatizada y nuestro trabajo cambió completamente. La empresa creció y creció, es cierto. La ANA ahora es una multinacional, pero eso también nos trajo muchos problemas. Problemas con los salarios, con el tiempo de descanso y también con los ascensos, si uno se acerca al sindicato. Más que nada de eso se trata, hay una fuerte política de discriminación sindical en la empresa. La estrategia de la ANA es la de estimular a los trabajadores a no sindicalizarse. Y realmente lo que logra es que los compañeros estén con miedo a acercarse al sindicato. A uno le gustaría trabajar con más seguridad, sentirse libre para plantear lo que a uno le parece que debería ser diferente. Estar más felices trabajando en la ANA. De eso se trata, yo creo. La mayoría de nosotros trabajábamos en Aeroperú y en Aerocontinente. Cuando quiebran, hay despidos masivos y ahí aparece el ANA, para comprar las rutas y contratarnos. Comenzamos de cero y mucho peor. En el 2001 llegó Langa a Ecuador. Los tripulantes estábamos sin trabajo por la quiebra de VASPA ecuatoriana. Así que tomamos el trabajo aún bajo condiciones muy desfavorables. Llan llegó al país luego de la crisis y aprovechando la quiebra de varias compañías menores y con aeronías argentinas muy debilitadas. No fue fácil. Por su cultura no tenían experiencia con personal sindicalizado. Tuvimos choques muy grandes desde el comienzo. Igual como los sindicatos son fuertes, la empresa se vio obligada a negociar, manteniendo de todas formas una política antisindical. Sin ir más lejos, promovió la organización de un sindicato sin personería gremial y en consecuencia sin capacidad de firmar un convenio colectivo. Todo para restarle fuerza al sindicato de tripulantes. Cuando llegó Llan, implementó un plan carrera que dejó a la gente con más antigüedad al final del escalafón. Nos quitaron tiquetes, nos cambiaron las comidas. Por ejemplo, para una jornada de más de 12 horas, nuestra única comida es un sándwich con papas fritas y un jugo. La empresa comenzó a ejercer mucha presión sobre los trabajadores que queríamos organizarlos. Uno fue despedido y a los demás nos quitaron nuestros cargos de un día para el otro. De esa manera intentaban evitar que la gente se acercara al sindicato. En Paraguay la preocupación es muy grande y nos cuesta organizarnos porque los compañeros tienen miedo de lo que puede hacer la empresa. Para que la TAN siga creciendo con una línea aérea confiable y segura, creo que es importante que todos los que trabajamos para ello tengamos buenas condiciones de trabajo en todos los países donde la TAN opere. Hoy en día vemos que los salarios y las condiciones de trabajo varían demasiado de un país a otro. Para revertir toda esta situación, los trabajadores de LAN de todo el continente comenzamos a reunirnos. Para conocernos, compartir las vivencias de cada uno en la empresa y analizar cómo podemos juntos mejorar nuestras condiciones de trabajo. En el año 2001 la ITF nos convocó a participar de seminarios regionales de aviación para alertarnos sobre la desregulación del transporte aéreo. Esas reuniones fueron un semillero de ideas. Comenzamos a entender cómo estaba cambiando el mercado de la aviación, cuál era el nuevo escenario en el que trabajábamos. Y allí muchos de nosotros nos conocimos y empezamos a tener contacto. En el 2005, cuando se forman los sindicatos peruanos en LAN, un grupo de compañeros de Chile y Argentina fuimos a darle nuestro apoyo. Ese apoyo fue muy importante para nosotros y aquella fue realmente la primera actividad de la REC antes de que se formalizara como tal. Luego, con el impulso de la estrategia Organizing Globally de ITF, surge el proyecto de formar una red silintana en LAM. Así fue que nos reunimos por primera vez en junio de 2008 en Chile. Al principio participamos sindicatos argentinos y chilenos. Y la verdad es que no fue fácil. Había mucha desconfianza. Al final nos dimos cuenta que podíamos buscar cosas en común más allá de las diferencias. Por ejemplo, conocer los convenios colectivos de otros compañeros de los demás países, a nosotros nos resultó súper beneficioso. La segunda reunión fue en Perú y ahí comenzamos a hablar más seriamente de lo que significaba Organizing. Organizing es muchas cosas, pero principalmente es la búsqueda de generar una participación más activa de los trabajadores en el sindicato. Esa participación es lo que realmente nos dota de poder. Solo somos vulnerables, organizados no. El primer paso fue analizar a la compañía, su expansión y su política empresarial. Analizamos dónde teníamos contacto con los trabajadores y dónde no. Dónde existían y dónde no existían sindicatos. Cómo eran las relaciones entre los sindicatos en cada país y cómo era la relación de los sindicatos con sus bases. Intentamos con esto tener un panorama más claro de cómo extender nuestra red sumando a más trabajadores delante de otros países. Comenzamos a tener contacto con algunos trabajadores de Brasil y de Ecuador, donde la empresa era muy agresiva. Pudimos entonces tener una aproximación de cuántos éramos los trabajadores de LAN, en qué áreas, con qué representación sindical y también qué tipo de problemas se enfrentaba cada uno. Resultó evidente que todos teníamos un problema en común. LAN invierte muchos recursos en mantener a los trabajadores alejados del sindicato. A su manera, en cada país, a veces más agresiva y a veces mostrando una cara de empresa ideal, en la que no necesitas sindicalizarte. Y nosotros, para realizar cosas en común, necesitábamos tener sindicatos representativos en todas partes. Para tener sindicatos representativos, fue fundamental plantearnos la construcción de redes de comunicación. Redes que fueran de primera persona siempre. Ese es el trabajo de base, el trabajo de uno a uno, y que facilita también el conocerse personalmente y establecer la confianza necesaria para fortalecernos como una entidad compacta. Es un trabajo que implica saber escuchar, sobreponerse a los miedos y la apatía de los compañeros, predecir las reacciones del empleador, planificar y generar consenso para la toma de decisiones. Nosotros, al comienzo, éramos seis. Y estuvimos mucho tiempo hablando de a uno con nuestros compañeros donde fuera que podíamos encontrarlos. Hasta que llegamos a tener a 300 trabajadores informados sobre lo que queríamos hacer a través del sindicato. Cuáles eran nuestros derechos y cómo podíamos conseguirlos. En Chile, lo más importante que hemos conseguido fue la unidad. Una unidad dentro de las bases sumamente importantes que nos dio mucha representatividad para negociar mejor con la empresa. Y fue un éxito comparado con lo que teníamos antes. Esto nos ayudó mucho con las bases porque, por primera vez, los trabajadores se sintieron partícipes, ellos votaron, fue una experiencia nueva para nosotros y, no sé, creo que fue súper linda también, de mucha responsabilidad. La vida de un despachador hoy es muy distinta a como era en el 2007 y ha cambiado a partir del sindicato. Eso ha generado mucha confianza en los trabajadores hacia el sindicato. Hay compromiso y lealtad. Hay conciencia sindical y eso es muy, muy importante para nosotros. Llevó trabajo, pero finalmente logramos que nuestro sindicato fuera reconocido como representante de la tripulación de cabina de LAN. Y así pudimos obtener mejoras salariales durante tres años consecutivos para todos los trabajadores del LAN. El trabajo de la red nos ha ayudado mucho a aumentar la cantidad de afiliados y también a realizar acciones solidarias entre los sindicatos del sector en contra de los despidos antisindicales y discriminatorios. Ahora los tripulantes estamos unidos en la ACAF y estamos negociando el primer convenio colectivo, resistiendo al pacto que ofrece la empresa y que obliga a renunciar al sindicato. Es notorio que la red está dando sus frutos en todas partes y LAN está respondiendo. En Ecuador la empresa despidió a 80 compañeros, la mayoría cercanos al sindicato. Aún no tenemos convenio colectivo. Los compañeros tienen miedo y los jefes de algunas áreas los presionan para que se afilen a las asociaciones patrocinadas por la empresa. Así que debemos trabajar mucho para que la gente se anime a participar. Habíamos logrado afiliar al 100% de los despachadores de LAN Perú, pero a raíz de los contratos indeterminados que ofrece la compañía, ahora la afiliación ha bajado al 85%. Además, la mayoría de los trabajadores de tierra y administrativos aún no están afiliados. En Colombia, por ahora solo estamos organizados los tripulantes y los pilotos. Hay que lograr que todos los sectores estén representados y también luchar por la estabilidad laboral de los trabajadores de aires que aún no fueron absorbidos por LAN Colombia. Tenemos que llegar a los trabajadores del interior del país que no están sindicalizados y velar por la estabilidad laboral de los trabajadores de Tama Argentina en la fusión con LAN. El desafío que tenemos los sindicatos chilenos es muy grande, desde el punto de vista de que estamos lidiando con una empresa de origen chileno y esto nos da una enorme responsabilidad. Tenemos que estar muy atentos frente a esta fusión y tenemos que cuidar mucho para que los trabajadores de LATAM tengan garantida estabilidad para el trabajo y respeto de sus convenios y condiciones. Y esta red es una herramienta fundamental para conseguirmos mantener y avanzar aún más. Durante esos encuentros, cada uno va haciendo y fortaleciendo algunas relaciones personales. Esos lazos son los que van construyendo nuestra red. Ahora nos preocupamos de una manera diferente si sabemos que a un compañero en otro país lo está afectando una maniobra de la empresa. Es el sentido de la solidaridad construida desde abajo. Incluso dentro de la red misma aparecen problemas nuevos que tendremos que aprender a sobrellevar, pensando siempre en aquello que nos une y no en lo que nos separa. A mí me parece importante que pensemos en la red como algo que pueda trascenderlo y seguir funcionando más allá de nosotros, porque la empresa va a seguir existiendo dentro de 20 o 30 años. Yo sería feliz si este trabajo que estamos iniciando le sirve a trabajadores que entren más adelante y puedan aprovecharlo. Y tal vez podamos servir de inspiración para los trabajadores de otras líneas aéreas y otros trabajadores del transporte en el mundo. Para que vean que es posible que nos podemos organizar, mejorar las condiciones y fortalecer los sindicatos. Y seguir aprendiendo unos de otros, de a poco, pero construyendo el poder que necesitamos los trabajadores en esta economía globalizada. Implantando asoas conjuntas entre todos los sindicatos de todos los países, compartiendo informaciones y fortaleciendo los lazos. Los sindicatos estamos hoy ante desafíos inéditos y tenemos que ser creativos en la forma de enfrentarlos. La imaginación es el límite. Con el apoyo de los hermanos de todo el continente, estamos dando la pelea y construyendo una sola fuerza sudamericana. Los sindicatos estamos todos globalizados, pensando en los desafíos de una manera diferente. Sigamos creciendo en la ITF. Seamos parte de algo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!